Oye, Lucero, en los últimos tres años, sé que el trabajo ha sido más que intenso. Y me imagino que aquí se combinan todas estas sensaciones, que te conozco de niña chica, primero de ser actriz, de ser cantante, de ser artista, y después de ser mamá. Me contaba que ya tus hijos, tienes un hijo de 11 años, tienes otro de 8. Sí, la nena de 8 y José Manuel de 11 ya crecen muy rápido. ¿Cómo combinaste? ¿Pudiste combinarlo bien o ha sido difícil? Porque la vida personal no es tan fácil a veces. No es tan fácil, tienes razón, pero sabes que yo creo que cuando quieres y te puedes organizar, te das tiempito para todo, y finalmente la calidad de tiempo que le das a tus hijos es mejor que la cantidad. Y eso ha sucedido en nuestro caso, yo creo que tenemos muy bonita relación, mis niños los veo muy felices, muy contentos, y eso me hace feliz a mí, verlos a ellos bien. Pero para ti todavía la magia del escenario, por supuesto, no ha cambiado en nada. Y digo, porque podríamos hablar de tantos años tuyos, tú empezaste muy jovencita. Te voy a invitar después para hablar de tus comienzos con los niños, estos niños que conversan conmigo. Pero si quieres ahora, vámonos al año 2010, cuando fuiste protagonista de Soy tu dueña. Ahí hiciste a Valentina Villalba, si no me equivoco. Hay un personaje muy lindo. Con Fernando Colunga, ese fue un trabajo que te dejó contenta, porque tuvo mucho éxito aquí en Estados Unidos. Tuvo muchísimo éxito y de hecho me parece que ahora la acaban de repetir, la están repitiendo hace poquito. Y a mí fue una telenovela que me dejó experiencias como actriz y como persona muy lindas. Entonces tuvimos como mucha aceptación del público en un personaje que era una mujer que siempre estaba como muy enojada de que el amor no la favorecía. La dejó su novio plantada en el altar. Sí, y además le hiciste la canción. Claro, en esa canción, Dueña de tu amor. Dueña de tu amor era uno de los temas que le cantaban. Una de las dos cosas. Y después por ella Soy Eva. Divertidísimo. Una novela un poco distinta con Jaime Camil, que Jaime Camil hace dos papeles ahí. Sí, increíble, un personaje divertidísimo. Y una novela muy divertida para la gente, porque era para reír, para gozar, para divertirse. En ese aspecto de ver las ocurrencias, pero también tenía muy bonito mensaje, muy edificante para las mujeres. Y tú haces ahí, si no me equivoco, Elena Moreno. Elena Moreno, exactamente. Que se enamora perdidamente de Jaime Camil. Exactamente, y luego Jaime, como tiene que desaparecer un poco del mapa, es cuando viene y se acerca otra vez a la vida de Elena, pero ahora vestido de mujer y es Doña Eva. Por eso, por ella Soy Eva. Sí, exactamente. También hiciste ahí la música, ¿verdad? Sí, ahí cantaba el tema final, al final de la novela, que es No me dejes ir, que fue la canción que escribí el año pasado para esta historia, un tema de amor. Y también le fue muy bien, a la gente le gustó y fue un tema muy rico. Se llevó además el premio TV y novela en el año 2013 como la mejor novela del año. Sí. Y ahora está enfocada a la música. Sí, este año no hice telenovela. Ahora me han ofrecido un par de proyectos, pero preferí también descansar un poquito de la pantalla, que el público descansara un poquito de verme tan constantemente en las novelas y poder hacer música y también descansar un poquito, estar con mis hijos, mi familia, ¿no? Ahora, esto a uno le parece raro porque rechazaste una oferta millonaria de la cadena norteamericana ABC y es como el sueño de uno, bueno, hacer algo en inglés y te ofrecieron hacer en inglés mujeres asesinas. Sí. Pero dijiste no. Mira, don Francisco, fue una disyuntiva importante porque es cierto que es un gran sueño hacer una serie en inglés en Estados Unidos como actriz, pero ¿sabes qué pasaba? Que tenía que trasladarme a vivir a Estados Unidos, firmar un contrato por varios años, como por siete años, y siento que no era mi momento. Me gustaría encontrar otra oportunidad para trabajar en Estados Unidos que no sea, que no requiera de tantos años, porque también pensé en eso, dije, bueno, el cambio de vida para mis hijos, en fin, había muchas cosas que yo no quería irme de mi país, entonces, pues por eso no acepté. Y entonces el título, porque eres compositora, no pudiste amar así. Y todos dicen que estás dedicado con nombre y apellido. Bueno, ¿a quién? A Manuel Mijares. ¿Ah, pero por qué? Todos dicen, porque yo no conozco bien la letra de la canción, pero el productor me dijo, estás dedicada totalmente. No me digas. ¿Sí? No, yo digo que no. Yo digo que las canciones son de quien las canta, de quien las usa, así que esta canción va a ser de quien le quede, del público. Porque tú dijiste, del amor yo me curí. Nadie entendió porque nadie sabe qué estás hablando. Pero es que el novio de ella actualmente, su apellido es Curí. Entonces, quiero hacer un chiste. Don Francisco está levantando muchas, este, así, fuertes declaraciones en este programa. Él está diciendo nombres y apellidos, no yo. No, y dije el primero nomás, Michelle Curí, ahí me voy a quedar. O sea que tú dices que le dedico la canción a Manuel Mijares. Y que mi novio, Michelle Curí. Bueno, ya hay fuertes declaraciones. Son dos cosas distintas, pero además te inicias como compositora. Sí, fíjate que hace ya un tiempito empecé a escribir. Y eran cosas que yo guardaba para mí, pero de pronto decidí juntarme con un equipo de gente, convertir esto que yo escribo en canciones, hacer temas para cantarlos. Y me ha ido muy bien con No me dejes ir, nos fue muy bien. Y ahora hago esta canción, No pudiste amar así, que tú dices que se la dedico con nombre y apellido. Yo digo que no, pero bueno, cada quien, hay que ya piensen lo que quieran. El chiste es que les guste, ojalá que la disfruten. Bueno, ahora estás promoviendo la música, la música es importante para ti. Te voy a dejar cantando, porque no te voy a dejar que te vayas para que después converses con los niños. Sí. No pudiste amar así. Ojalá les guste para ustedes. No dejaba cada día ni un segundo de pensarlo. Entregué sin cuestionar toda mi luz por tu querer. Mientras tanto tú vivías sin notarlo. Te cansé de demostrarte, con palabras, con detalles, un amor que no veía de tu parte. Se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer. Mecluí para ver tus miedos, poco a poco estoy perdiendo el interés. Tanto dar sin recibir, eso me alejó de ti. Sería bastante tanto no esperamos por tu amor que yo te di. Triste realidad, tú pudiste amar así. Aunque luchaba no encontraba de tu parte voluntad Con el tiempo yo sentía que mi sol se iba apagando Quizás nunca existió entre tú y yo la reciprocidad Lo lamento ahora es tarde para un cambio Me cansé de demostrarte con palabras, con detalles Un amor que no veía de tu parte Se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer Juntar de tus miedos, poco a poco fui perdiendo el interés Tanto dar sin desvivir, eso me alejo de ti Se te amaste tanto despegar el triste amor que yo pedí Yo si hice lo que pude, te quería como a nadie No lo eres, fue un amor verdadero Yo veía por tus ojos, pedí llaves y cerró Pero se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer Se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer Tanto dar sin desvivir, eso me alejo de ti Sé de amarte tanto despegar el triste amor que yo pedí Tanto dar sin desvivir, eso me alejo de ti Tú no pudiste amar así Este aplauso es para Lucero Muchas gracias No pudiste amar así Muchas gracias Gracias Lucero ¿Te gustó la canción? Me gustó, me gustó Y me pareció romántica pero me pareció dirigida Bueno pero no importa Lucero, como estamos en el Día Internacional de la Juventud Después tú vas a estar con los niños Pero te quiero hacer esta pregunta Si tuvieras algún superpoder ¿Qué superpoder te gustaría tener? A mí me gustaría volar ¿Volar? A mí me gustaría volar Pero ya, si se pudiera uno quedar joven para siempre De todo, de mente, de actitud, de cuerpo, de salud Me gustaría tener el superpoder de permanecer joven por siempre Bueno, pusimos a nuestro público en una encuesta En las playas de Santa Mónica con esa pregunta A ver Con Cetarga a ti Ahí está ¿Cuál superpoder te gustaría tener? A mí me gustaría tener el poder de volar ¿A dónde quieres ir? Donde sea, nomás cuando me pelee con una chava me puedo ir a volar Yo creo que tengo el poder de sacar la verdad Porque aquí se ve que sí has tenido que irte volando Ajá, siempre Esta es la mujer maravilla ¿Pero por qué? Para defender a la mujer contra los hombres Eso sí me gusta Bueno, me gustaría ser mentalista para poder leer la mente de la otra persona A ver qué piensan de mí ¿Qué estoy pensando de ti? Que me veo bien y soy bonito Me gustaría comprar muchas cosas y hacer dinero gratis sin trabajar ¿Cuál superpoder te gustaría tener? Invisible Pues a ver qué hace la novia cuando no estoy, ¿no? ¿Sabes qué superpoder tengo ya? ¿Cuál? Soy superbailarín ¡Dándale! ¿Salsa? Sí, sí ¡Oh!